Nacho Sambillán, director de Acercomic Logistics, y Carmen Pinto, consejera delegada de Nicolás Correa, fueron el centro de todas las miradas en la edición 2022 de los premios FAE de Oro, celebrados recientemente en el Forum Evolución. Hoy, en Zumburgos, nos sentamos con ellos para conocer cómo son como directivos, qué les ha hecho llegar a ser reconocidos con la máxima distinción de la patronal burgalesa y cuáles son sus reivindicaciones para impulsar la economía provincial. Acercomic Logistics es una agencia de aduanas que realiza y facilita todos los trámites necesarios para transportar una mercancía desde su origen hasta su destino. También se les conoce como arquitectos del transporte porque se encargan de diseñar la ruta más óptima en costes y tiempo para transportar una mercancía tanto por vía terrestre como marítima o aérea. Acercomic Logistics es una empresa que nace como agencia de aduanas. Somos agentes de aduanas, transitarios, que la definición entre nosotros somos, que se nos asigna por ahí, es arquitectos del transporte como transitarios. Organizamos todo movimiento de mercancías tanto por vía terrestre, que puede ser por camión o por ferrocarril, marítima o aérea. Y luego operadores logísticos porque tenemos almacenes que hacemos distribución, control de mercancías, picking, etc. Hay clientes que nos llaman y dicen, oye, he comprado a tal proveedor, te pongo un ejemplo, bicicletas en China. Tengo que tener tantas bicicletas, me urgen, tengo un plazo de entrega de tanto tiempo, analizamos dónde está el proveedor, si está en Shanghai, en Beijing, en Ningbo, organizamos toda la recogida del producto, salvamos los trámites que tengan en origen para la exportación, los requisitos que haya que cumplir, entonces nosotros recogemos la mercancía. Si nos dicen que se la entregamos en España, traemos la mercancía a esta España, liquidamos los impuestos ante la agencia tributaria, realizamos todos los trámites de importación o las exigencias que tenga ese producto dentro de la Unión Europea, se lo entregamos en su fábrica, en su casa, si él quiere, en su fábrica, o si no, muchas veces nos dicen, oye, quiero almacenarlo en vuestras instalaciones y luego me vais sirviendo de acuerdo a mis necesidades. Ignacio Sanmillán Valdivielso nació en Burgos el 1 de abril de 1959. Se formó como agente aduanero y empezó a trabajar con Jesús Echevarrieta, quien fuera presidente de la Asociación de Empresarios del Polígono de Villalonquejar. Con 26 años, cuando era reconocido como el apoderado de la empresa, decidió casarse, pidió una mejora salarial y no se le concedió. Eso le dolió y le llevó a emprender su propio camino. Así es como Sanmillán llegó a construir Acercomec Logistics. Me tocó mi corazoncito y dije, bueno, pues no te preocupes que yo voy a buscar otra alternativa. Entonces, a partir de ahí, es el empujón que me da para yo decir, me voy a montar mi propia empresa. Cuando yo ya estoy convencido de hacerlo, le mando un escrito diciéndole que en 15 días causaba baja en la empresa y que me independizaba. Él vino, me intentó convencer, le dije que no, que él me había dicho que ahí tenía la puerta y que yo lo había meditado mucho y había tomado la decisión de independizarme. Entonces, empieza a nacer ahí Nacho Sanmillán como empresario en el mundo aduanero y de comercio exterior. Me independizó, lo único que en vez de darle 15 días me pidió que por favor le dejara unos meses para formar a gente, para que me supliera a mí, que quería nombrar él un nuevo apodo dorado y que más o menos le enseñara yo todas las características de este negocio. Le dije que no había ningún problema, que en vez de 15 días le daba dos meses. Los dos meses formé a la gente que él me dijo y me independicé y a partir de ahí nació Asercomers. Él me dijo, bueno, él estaba establecido aquí, tenía la mayor cartera de clientes y yo dije, bueno, oye, en el camino, arriba somos y en el camino nos encontraremos. Yo voy a trabajar todo lo que pueda y voy a empezar a buscarme clientela. Yo lo que decidí en aquel momento era no basarme los clientes de Burgos. Él lo tenía muy copado. Yo dije, voy a intentar captar clientes limítrofes de la provincia de Burgos. Madrid, que es un gran mercado, Valladolid, Cantabria, lo que fuera. Y poco a poco, a los tres años, con mucho esfuerzo, conseguí hacerme más grande que Jesús. Y lo que son paradojas de la vida. Cuando él se jubila, aunque habíamos sido competencia y peleábamos por la captación de clientes, yo tenía una buena relación con él. Y llega al acuerdo de su empresa, comprarla, quedarme con su gente y él estuvo colaborando conmigo hasta que ocurrió el fatal desenlace. Y yo lo tenía contratado a media jornada. Y luego me hice el más fuerte de... Actualmente somos los más fuertes de Castilla y León. Pero con mucho trabajo y mucho sacrificio. Tres empleados en su origen han permitido que Asercomex haya crecido hasta ser en la actualidad la agencia logística más importante de Castilla y León y cuenta con 52 empleados entre sus oficinas de Burgos, Madrid, Valencia y Ciudad Real. Asercomex nace con tres personas. Y ahora somos, en Burgos, lo que es Asercomex propiamente dicho, somos 36. En Madrid, 6. En Valencia, 8. Y en Ciudad Real, 2. Eso es lo que es como Asercomex. Luego te he dicho que somos operadores logísticos y tenemos la división de logísticas de Sanmiglán y la de frío. En 2008, la crisis financiera puso en serios aprietos económicos a la compañía que pasó sus peores momentos en sus 25 años de historia. Sanmiglán recuerda que fueron necesarios créditos bancarios para conseguir salir adelante. Hubo muchas empresas que también porque fue la crisis bancaria y tuvimos ahí un problema no por nuestro trabajo, porque muchas empresas no pudieron atender los compromisos que tenían adquiridos con nosotros de los trabajos realizados y financieramente anduvimos un poco justos. Tuvimos que, hubo unos bancos que siguieron confiando en nosotros, nos ayudaron y gracias a ellos hemos llegado a donde estamos ahora. Un carácter siempre optimista que ha llevado a Nacho Sanmiglán a construir, mantener y hacer crecer una compañía reconocida empresarialmente. Pero no menos valorado es su carácter en el centro de trabajo. Se considera amigo de sus empleados y uno más dentro de la organización. Como directivo yo soy uno más. Yo soy un amigo de mis compañeros. Aquí todo el mundo tiene la puerta abierta del despacho. Yo siempre les he dicho que lo más importante es que entre nosotros haya buena armonía, que seamos amigos en el trabajo. A mí en mi casa me enseñaron que hay que ser generoso, por mi familia. Yo con la gente creo que soy bastante generoso, pues soy muy asequible. Adelante Nacho Sanmiglán, que recoge la sotuilla de la mano de Miguel Ángel Benavente, por favor. Una forma de ser que le ha llevado a estar donde está y a ser reconocido con el FAE de Oro 2022, algo de lo que se siente muy orgulloso. Bueno, para mí ha sido un orgullo el recibirlo y eso, pero no es para Nacho Sanmiglán. Para mí este premio se lo reconocen a la empresa y a todo el personal que tenga aquí. Lo mejor que he sabido siempre es buscarme buenos colaboradores. Unos trabajadores que han sido ejemplo durante los momentos más críticos y desconocidos de la pandemia del COVID-19. Para Sanmiglán, este reconocimiento está cimentado en su respuesta como empresa cuando la sociedad más lo necesitaba. En la época del COVID, aquí nosotros sabes que yo creo que ha sido uno de los motivos por los que nos han dado el FAE de Oro. Cuando se nos pidió ayuda para traer los EPIs, los equipos de protección, por parte de la Junta y de más comunidades, aquí la gente estuvo sin dormir, hablando con China, hablando con Estados Unidos para contratar aviones. Entonces el personal lo que hizo aquí fue digno de admiración por parte de mí. Ojo, yo no me quedaba en casa. Yo siempre he dicho que hay que dar ejemplo para poder exigir. Y ellos me demostraron que tenían más ganas que yo por intentar salvar a la gente. Porque estábamos hablando de vidas humanas, no era traer mercancía para una fábrica que tenía que producir un producto. Entonces ellos me dijeron, cuenta con nosotros. Aquí eran las 24 horas, no estábamos confinados, teníamos permiso para venir a trabajar, porque era una pelea constante en China para intentar traer la mercancía. Quiero agradecer también mucho el apoyo que tuvimos por la Consejería de Sanidad, porque confiaron en nosotros. Nos llamabas a las 3 de la mañana, ahí estaban, nos respondían, les decíamos que había que hacer el pago urgente a China, porque si no el alemán de turno nos quitaba la mercancía, el americano de turno. Confiaron en nosotros, vieron que ahí no había comisiones de por medio que está saliendo a relucir ahora, que el pago era directamente a los proveedores. Para que el tejido empresarial burgalés siga creciendo, la logística debe ser un pilar en la actividad económica de los próximos años, y eso pasa porque en el plano regional se haga una apuesta clara por las fortalezas de cada provincia. Burgos, además de ser el punto de encuentro entre el eje Atlántico y el corredor central, es la única provincia que cuenta con Puerto Seco y con Aduana. Los dos enclaves más importantes logísticos que había para España eran Zaragoza y Burgos. Zaragoza nace después del centro de transporte de Burgos, de CETAPSA, pero con el apoyo del gobierno de Aragón, o que han sido más listos, no sé cómo habrá sido, la mayoría de las grandes empresas se han establecido en el centro logístico de Plaza, en Zaragoza, que es el más grande de Europa, en el que están establecidas las mejores empresas logísticas y muchas empresas que hacen mucho comercio exterior. Y Burgos ha ido quedando poco a poco. Yo he visto que aquí, que la Junta de Castilla y León, es más difícil, a lo mejor, el llevar a buen fin proyectos de estos, porque somos una comunidad que no es uniprovincial, tenemos bastantes provincias. Y se intenta repartir todo entre las empresas, lo que yo creo que donde más reparten es en Valladolid. Entonces, yo apostaría por Burgos como centro logístico para Castilla y León, porque confluye la circunstancia de que aquí hay aduana, aquí hay puerto seco, y en los demás sitios no lo hay. El tejido industrial más importante es Burgos. Entonces, vamos a apoyar aquí a las empresas y a todos los, Renault, fíjate qué empresas tenemos aquí, automoción, alimentación, Grupo Campofrío, que exporta una barbaridad, L'Oreal. Vamos a intentar buscar que les sea lo más económicamente posible para ellos para poder competir en estos mercados que son tan difíciles. Otro punto importante para aumentar el protagonismo de la logística burgalesa es ampliar el suelo industrial que permita construir más y mayores almacenes, algo que se está teniendo en cuenta en el desarrollo urbano de la ciudad. Tenemos escasez de almacenar. Ahora, con lo de la pandemia, te puedo decir que todos los operadores logísticos, todos los almacenes estamos a reventar. No nos cabe ningún paquete más, ningún pale, ninguna mercancía más. Entonces, hay una demanda importante de almacenamiento, y Burgos, vuelvo a decirlo, ahora con todo el desarrollo del centro de transportes, de la ampliación, se podrían hacer aquí unas naves, no las naves que estamos acostumbrados a ver de 3.000, 4.000, 5.000 metros, que eran las que utilizaban los transportistas de ahora. El futuro está ahí, se necesitan naves de 50.000, 60.000, 70.000 metros cuadrados. Y tenemos que ir a intentar hacer esas naves logísticas, porque el suelo es caro, lo que tenemos que ir es altura almacenar. En este contexto, la directiva de Asercomex afronta el futuro con mayores expectativas que nunca, y se fija como objetivo la internacionalización, con la apertura de una oficina fuera de nuestras fronteras, incluso fuera de la Unión Europea. Pues mira, las perspectivas de futuro de Asercomex son mejores que las que hemos tenido hasta ahora. Yo ya tengo cierta edad, y viene la gente joven tirando muy fuerte. Yo, de lo más orgulloso que me siento, es del equipo que tengo en Asercomex. Yo creo que en un plazo de dos años tenemos que estar en algún sitio... En un principio ahí estuvimos hablando de China, yo China ya les dije que no me convence mucho, que con todos los problemas que ha habido con la pandemia esto, y que busquemos otra opción de otro país. Para mí un futuro importante está en África, pero son ellos los que, con sus reuniones, con su buen hacer, los que nos van a decir, oye, consideramos que un mercado importante para el desarrollo nuestro va a estar en África o en Estados Unidos o en Canadá, donde ellos vean que hay posibilidades. Tras Asercomex, ahora es el turno de Carmen Pinto Fuentes, mejor directiva del año por su labor como consejera delegada del Grupo Nicolás Correa. Nacida en el Burgos del 73, se formó como ingeniera industrial en la Universidad de Valladolid y desde hace más de 20 años forma parte de la empresa líder en la fabricación de fresadoras. Pinto es el claro ejemplo de la progresión dentro de la compañía tras pasar por distintos puestos a lo largo de su carrera. Hace casi 10 años fue nombrada directora general y 7 años más tarde ascendió a consejera delegada. Entre sus logros, haber conseguido salir de los efectos generados por la crisis de 2008 y haber aumentado la facturación en estos últimos ejercicios. Pero, ¿cómo empezó Pinto en Correa? Me tengo que remontar casi 20 años atrás. Yo cuando llegué aquí, no era mi primer trabajo, pero de los primeros, toda mi vida profesional se ha desarrollado prácticamente aquí en Nicolás Correa. Empecé con una beca en el departamento de I más D y desde ahí pude ver lo que era todo lo intrínseco de Nicolás Correa, todo lo que era innovación, los proyectos que había más a futuro, muchísimo más prácticamente que lo que era la producción y lo que era a lo que nos dedicábamos en el día a día, o sea, ver más el futurible. Claro, a partir de ahí ya luego empiezas a ver todo lo demás, cómo se produce, cómo es la fábrica, cómo es todo. Tuve por ahí un paso que fue breve al final, o sea, me permitió ver mucho de lo que era más allá, de ver las cosas que se había, los proyectos europeos, interrelacionar con mucha gente, ver un poco el mundo de la fabricación como tal y de ahí pasé a lo que era ya todo lo contrario, lo que era Nicolás Correa en estado puro, porque pasé a la parte de fabricación, a la parte de taller. Y bueno, la verdad es que ahí es donde me engancho y me engancho por completo, ¿no? Porque había, ya lo había visto, lo había visto en la ingeniería, pero lo que había era un conocimiento en todas las partes de la empresa, un conocimiento muy profundo de lo que se hacía, con mucha tradición, pero a la vez con mucha innovación. Y bueno, la verdad es que efectivamente todo lo que era fabricación, todo lo que era taller y todo lo que era el mundo de la fresadora me atrapó ahí. Mujer de empresa se quita importancia definiéndose profesionalmente como una persona que trabaja en Nicolás Correa. Yo soy una persona que trabaja en Nicolás Correa, esa es mi definición aquí en lo laboral, ¿no? Yo soy muchas más cosas, soy madre, soy hija, soy, quiero decir, tengo una vida personal que me marca mucho y que intento cuidar y cultivar, pero en la parte laboral, es que yo cuando me preguntan, ¿y tú qué haces? Yo trabajo en Nicolás Correa. Como líder de la compañía también se considera una más. Yo intento y creo que soy, soy una persona accesible, soy una persona cercana, como te decía antes, o sea, yo trabajo aquí, estoy aquí, esta es mi casa y creo que también el reconocimiento viene de ahí, ¿no? De ser una más dentro de una organización en la que todo el mundo aporta mucho. Entre sus funciones está encontrar el talento de cada una de las personas que forman Nicolás Correa, algo en lo que cree ciegamente, porque como ella dice, todo el mundo tiene su talento y está obligada a ayudar a sus trabajadores a desarrollarse. Todo el mundo tiene su talento, ¿no? Y la obligación de, yo creo que las empresas, de los empleadores y de las organizaciones es buscar el sitio para que cada uno pueda desarrollar de la mejor manera aquellas habilidades que tiene. Por supuesto, nosotros, como empresa tecnológica que somos, yo creo que apostamos y tenemos y conferimos a la sociedad un empleo de mucha calidad, ¿no? Entendido por calidad el que se puede, pues que no hay monotonía, que se pueden desarrollar distintas habilidades, que se pueden aprender cosas nuevas cada día y nos nutrimos principalmente de ingenieros, de las ingenierías y de la formación profesional. La formación profesional es un gran valor que no siempre ha estado cuidado como debía, ¿no? La enorme responsabilidad que tiene como consejera delegada no está reñida con su vida familiar, algo que tiene doble mérito. Pintor reconoce que se apoya mucho en su familia para poder conciliar su vida laboral y personal y que el equipo humano de Nicolás Correa hace que la empresa funcione sola. Bueno, pues como a todo el mundo, ¿no? Como se puede, quiero decir, uno, con muchísima ayuda, porque al final es imprescindible, ¿no? Para... esto pasará en todas las familias, ¿no? Ahí estamos. Yo tengo mucha ayuda, mucho apoyo. Lo he tenido siempre, en este caso, por mi marido, por mis hijos, por mis padres, que me han ayudado mucho siempre a que pudiera desarrollar también mi perfil profesional, ¿no? Y podrá estar ahí, atender las cosas que venían surgiendo. Y luego un equipo de Nicolás Correa, pues que va solo, que no me necesita realmente las 24 horas del día, ¿no? Yo, francamente, orgullosa de las personas con las que trabajo, que creo que son parte importante del reconocimiento que yo he tenido, vamos, sin ninguna duda. Un aplauso para Carmen Pinto, que recoge su estatuilla de la mano del alcalde, Daniela Rosa. Orgullosa se siente también de que los empresarios burgaleses le hayan elegido como la mejor directiva del año, porque son los que mejor conocen las dificultades de liderar una compañía. Pues un orgullo, muy contenta. Estoy, francamente, contenta con haberlo recibido. O sea, de hecho, cuando me lo dijeron, no me lo creo, Miliana. Muy contenta, muy contenta. No puedo resumirlo de otra manera. Es un orgullo, porque además es un premio que viene de los empresarios, de la gente que conoces, del entorno, ¿no? O sea, cuando dicen un premio, los premios valen mucho dependiendo de quién los otorga, ¿no? Entonces, en este caso, que es el entorno más cercano, que me conocen, que me conocen bien y que luego pongan en valor las cosas que he conseguido, las cosas que estamos haciendo, y de alguna manera que se ponga en valor también a Nicolás Correa, ¿no? Porque, quiero decir, esto viene del éxito como empresa también. Y, bueno, pues, efectivamente, muy contenta. Muy orgullosa de que me lo hayan dado. Y desde el foco que le otorga el premio, Pinto reclama una mayor apuesta por dar a conocer la formación profesional técnica en general y entre las mujeres en particular. La directiva considera que se debe de dar a conocer las salidas laborales concretas a las niñas, mucho antes de que estén decantando su futuro. Es algo por lo que hay que apostar. O sea, por la formación profesional técnica hay que apostar. Y por la incorporación de la mujer a la formación profesional técnica también hay que apostar. Porque eso es uno de los temas que está en el debe todavía, ¿no? En las ingenierías está en el debe porque no llega al 20, 25% de mujeres que estudian una ingeniería. Y, además, es una cifra que se ha estancado. Y yo no quiero obligar a nadie a estudiar ingeniería, ¿no? Yo, pero sí que creo que es algo que hay que hacer llegar porque no es una cosa que sea muy tangible, pues, como un médico o un tal, hay que hacerlo llegar también para que a las niñas que no llega de la misma manera tan natural como a los niños lo tengan en su abanico de elegibles. Luego, el que guste o no, ¿no? Pero si eso en las ingenierías pasa y está muy estancado, de verdad que está muy estancado, y eso que sí que se están haciendo grandes esfuerzos en la formación profesional es terrible. Para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres, la primera que tiene que ser justa en las oportunidades que ofrece a sus trabajadores es la empresa. Creo que hay un principio básico, que es que la empresa ofrezca y tenga igualdad de oportunidades para todo el mundo, desde el propio proceso de selección hasta su jubilación, ¿no? Oportunidades, bueno, desde eso, desde un propio proceso de selección para entrar a formar parte de la compañía o del grupo, pero más allá de eso, pues, también para la promoción, para la promoción interna, para los distintos puestos que van quedando. El hándicap que tenemos es que, porcentualmente, las mujeres que llegan y que entran son menos. ¿Por qué? Porque los perfiles de los que nos nutrimos no tienen, o sea, el porcentaje ya de donde empiezas a tirar es muy limitado. En las ingenierías hay, en las ingenierías de las que nosotros tratamos, tenemos un 20% de mujeres estudiando esas ingenierías y en la formación profesional no llega al 5%. Aumentar esos porcentajes es trabajo de todos, pero las más implicadas son las mujeres como Carmen Pinto, que son el más claro reflejo de que se puede alcanzar cualquier cota de responsabilidad, incluso la más alta, siendo ingeniera y, sobre todo, siendo mujer.